Preparate para la primera nota. Si tenés recaída, no te preocupes, ocúpate de salir de ella. Estás haciendo un tratamiento nutricional, te está yendo muy bien y de pronto llega un momento en donde te estancás, porque te salís del plan nutricional, entonces vienen los reproches y por qué, por qué comí de más y vayas a ver cuántas situaciones las cuales te pueden hacer retroceder y mucho en tu propósito de adelgazar. El hecho de no bajar de peso y tener retrocesos no significa que no sirva lo que estás haciendo. Tenés que tener en cuenta que vas a tener muchos retrocesos en todo el proceso de adelgazamiento. La idea es que tu objetivo esté bien instalado en tu interior, que estés convencido que este es el mejor camino que te va a llevar a mejorar la calidad de vida. Esas recaídas que podés tener muchas veces van a lograr que te desmotives y eso muchas veces te va a perjudicar y vas a dejar el camino. Entonces, como dije, objetivo instalado, estar motivado. Si vos ves que estás flaqueando, trata de buscar ayuda, amistades, familia, todos aquellos que puedan ver que vos te estás esforzando mucho y que necesitas esos pilares que tal vez vos mismo no puedas generar. Fijate que estás logrando tal vez un objetivo importante, estás bajando de peso. Si es un descenso de peso lento va a ser mucho mejor porque vos tenés que ir aprendiendo en ese proceso todas las modificaciones que vas a ir logrando y te vas a dar cuenta que si aprendés a alimentarte adecuadamente esas recaídas van a ir disminuyendo en la medida que asumas que en la vida no se puede lograr todo en perfectas condiciones que muchas veces ese obstáculo te puede hacer caer en un momento determinado pero la importancia es levantarte, rever cómo fue el proceso de adelgazamiento y sentir que estás bajando y que si esta semana no te fue bien, no tiene que importarte. Tiene que servirte de testimonio para seguir luchando y seguir venciendo obstáculos ya sea para adelgazar o en cualquier objetivo que vos te propongas en la vida. La idea es de valorizar lo que fuiste logrando y no maximizar esa situación que en este momento te sentís que sos un fracasado y que no es así, es simplemente una caída. Levantate, valorizá lo que estás haciendo. Caídas tenemos todos, lo importante es levantarse con mayor envión y seguir avanzando. Acá te estamos ayudando desde este programa Alimenta Tu Vida pero busca otros pilares que te ayuden en esos momentos de bajón. Seguí esforzándote, seguí trabajando con tus hábitos alimentarios y vas a ver que vas a llegar a un peso saludable. He aprendido que la sonrisa es un modo económico para mejorar el aspecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!